Don Diego Echeverri, ¿cómo vivió ese gol y pues le da los tres puntos al equipo motilón? Muy contento, muy contento, resaltar el sacrificio de todos los muchachos que sin ellos, sin el esfuerzo que hicieron no se hubiera podido conseguir ese resultado, pero bueno, la gloria y la honra es para Dios. Usted habla de ese esfuerzo, ese sacrificio, ¿cómo vive esta familia al Cucuta Deportivo, este gran comienzo? Usted lo ha dicho, es una familia y las familias unidas es muy difícil de que algo malo les pase y eso se vio reflejado en la cancha, que somos una familia y gracias a Dios se ganó. ¿Por qué cree que fue superior el Cucuta de principio a fin? Bueno, nosotros vinimos con la ilusión de ganar, con la mentalidad de sacar los tres puntos, se consiguieron esa pretemporada y esa mentalidad, la verdad que es una combinación perfecta y gracias a Dios se logró el Chú. Ahora los goles son amores y se comienza con un gran gol, cuéntenos un poco cómo fue ese gol para la gente. Gracias a Dios por permitirme anotar y por regalar el triunfo a este equipo y bueno, el gol fue en un centro de Luis Núñez, me lo voy a golpear y bueno, gracias a Dios le pegué al arco y fue gol. Bueno, ¿qué le dice a esa hinchada que espera la ciencia este año? No, que el triunfo también va dedicado a ellos, que vi en la tribuna a pocos, eso también es alentador, ¿no? Les saben que para todos los de Cucuta que este triunfo también va dedicado a todos ellos.